Bueno, estábamos muy contentos de estar presentando nuestros discos Lo que pasó recién fue, van a escuchar todos los temas de este nuevo disco, ¿no? Bueno, esto fue Un Espejo Como Vos y ahora el tema que sigue se llama El Día Que No Muere Hoy busco en el mundo la bandera que me explique tanta muerte y dolor Hoy veo el pasado siempre en guerra y siempre en sangre con el nuestro color Con la misma identidad, quiero arrancar mi voz que me dice que no voy a tomar la cuenta porque es verdad Hoy es el mundo la que aterra y la que guía que no sé quién soy Hoy solo veo la certeza de saber que nunca tuve el control, nunca tuve tu verdad Quiero arrancar mi voz que me dice que no voy a tomar la cuenta ¿Quién es el que vive este misterio del silencio, del soñar sin razón? Si no solo el corazón, hoy que brillante sin razón Es el pasado que te ve con dolor, para amarte como sos ¿Cuál es el sentido de tu vida si no puedo ver tu luz en mi Dios? Edregándolo lo que soy, ¿quién sabe si no puedo ver? Hoy lo quiero ser más encendido si es el fuego, de mi好好 ju hovering Hoy ya no me encuentro en este cuerpo sin el cielo Que no sube a tu vida, que te ve con libertad Quiero arrancar un dios que me dice que no hay Sigo para preguntar ¿Quién es el que vive? Este misterio del silencio de soñar sin razón Si no solo el corazón, hoy quiero mirar de sus ojos del pasado Que tengo color, para amarte como sos ¿Cuál es el sentido de esta vida si no puedo ver tu luz en mi voz? ¿Quién crea todo lo que soy? ¿Quién sabe sin poder? Desde el ayer no se puede entender Hoy ya lo sé Hoy, si es hoy, es hoy Es el día por hacer intensidad Si es hoy, es hoy Es el día que no muere Debernos con sueño Y despertar ¡Gracias! ¡Gracias!